...historias de la población afrodescendiente acá, vamos a decir que fue invisibilizada. Pero como siempre decimos, si un grupo es invisibilizado, la mujer de ese grupo más. Mega más. Mega recontra más. ¿No? Es algo que se ve siempre, ¿viste? Es algo que se ve como una constante. Se repite en todos los casos y siempre. Pero lo bueno es que como nosotros, además de estudiar historia, escribimos nuestra historia, conocer estas cosas, decirlas, hacerlas visibles, va a hacer que los chicos y las chicas que nos están viendo vayan construyendo también la propia historia con mucha más visibilización de las mujeres y de sus acciones. Obviamente. Vamos a hablar ahora de María Remedios del Valle, nombrada por el mismísimo Belgrano como capitana de la patria. Por don Manuel. Por don Manuel Belgrano, que peleó, no solo fue auxiliar en las invasiones inglesas, sino que también formó parte del ejército del norte y en honor a la fecha de su muerte, el 24 de abril, durante el año 2013, se declaró al 24 de abril del 2013 como el Día Nacional de los Afro-Argentinos y de la Cultura Afro. Mirá que bien. En honor a esta mujer. ¿Qué pasa cuando se declara esta fecha? ¿Qué pasa? No había imagen de esta heroína, tanto que venimos hablando nosotros de héroes y heroínas. Teníamos una heroína en nuestra propia patria que había luchado mano a mano con el ejército independentista de la mano de Belgrano. Belgrano la nombra capitana de la patria y no teníamos una imagen en la cual apoyarnos como símbolo para conmemorar esta fecha y conmemorar de la mano de ella, de su historia y de su imagen a la comunidad descendiente en general. ¿Qué expresión concreta de la invisibilización? Sí, no había lo que ver. No había imagen. Entonces se llamó a un concurso, se llamó a un concurso para generar distintas posibilidades de construir esa imagen para revalorizarla y surgió una imagen que ahora sí tenemos y que seguramente los chicos y las chicas van a poder ver que es esta mujer negra considerada una heroína. Ahí está. Que como dijimos... La estamos viendo ahí en pantalla. Esa es la imagen ganadora del concurso y la que permitió de una vez por todas y por fin visibilizar a esa heroína que había sido nombrada en su momento por don Manuel Belgrano. Sí, y bien interesante pensar que María Remedios del Valle, entonces nuestra capitana de la patria, hoy tiene su imagen, en ella recuperamos la historia de ella y de los afrodescendientes que en América contribuyeron también con las luchas independentistas y nos lleva a pensar en cómo seguir rescatando y construyendo en una cultura común de la Argentina a las minorías y dentro de las minorías a las mujeres. Quiero completar algo que vos dijiste, que ese 24 de abril del 2013 lo que se hizo, y es muy importante, por eso vos lo citaste, se sancionó la ley. Pero el día que quedó fijado como el día de los afrodescendientes, afroargentinos y la cultura afro en nuestro país es el 8 de noviembre, pero la fecha que vos dijiste es muy importante. Bien, porque es el día que se sancionó la ley. Claro. Entonces, para rectificar, el 8 de noviembre es el día que se recuerda o conmemora el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. Está perfecto. ¿Va? Sí, recontra. Bueno, hasta ahí entonces es súper importante ir construyendo la historia de nuestras libertades, del origen de nuestras libertades dentro de nuestro sistema político, de cuáles son las etnias y costumbres culturales, que ese grupo cuando viene las trae y van a formar parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones, y como siempre rescatando ahí a las mujeres que tienen menos visibilidad. Aguante. Pau, nos vamos a ir a un recreo. Recreo. No, obviamente. Y cuando volvemos, a lo que nos encanta a los dos. ¿Prácticas de lenguaje lengua? Va por ahí, dentro de prácticas de lenguaje lengua. Ah, es lo que dijimos que era una sorpresa súper divertida. Teatro. Guau. Vamos a ver cómo jugamos, ¿eh? Dale. A volvemos. Chao. Coronavirus. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cantar y bailar al ritmo del cortejo hace de los bailarines azules una de las especies de pájaros más atractivas de la selva misionera. Desde pequeños, los machos observan las coreografías ensayadas por los adultos. Gracias. Gracias. La bienvenida de este jueves puntualmente para conocer el parte epidemiológico y los resultados de distintos análisis que se han realizado respecto de COVID-19 hasta el miércoles 15 de abril. Estamos con Nicolás Ivankovic a través de Chaco Televisión y de las distintas redes sociales del gobierno de la provincia. Ivankovic, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, esto es un nuevo parte del Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco. Bueno, empezaríamos con el parte diario de coronavirus en la provincia, hasta los últimos datos obtenidos en laboratorios chaqueños y en laboratorio central y del Instituto de Medicina Regional, tenemos 226 casos confirmados para coronavirus. Tenemos una cifra de 10 fallecidos, aclarando que ayer uno de los positivos se confirmó que era el fallecimiento de un hombre que se vializaba en Fresenius, que había entrado por una descompensación a la guardia del hospital Perrando. Ese caso fue confirmado, por ende, lamentamos en confirmar que es un nuevo fallecido que se confirma por esta causa. Siete personas se encuentran internadas, de las cuales dos en estado crítico. Una persona se encuentra en el hospital Perrando y las otras seis se encuentran en distintas clínicas privadas de la ciudad. Y hasta el momento tenemos 60 personas recuperadas o de altas. Esos también son datos importantes para dar que hay gente que ya... Y dentro de esos 60 altas tenemos muchos profesionales de la salud también para aclarar. 965 test o hisopados han sido negativos. O sea, también es importante aclarar los datos negativos, que no todo lo que circula es coronavirus. Entonces, también queremos recalcarlo. Tenemos 548 casos en estudio, que son todos los casos que habían ido al Malbran y, bueno, se encuentran saturados como en todo el país. Esos estudios ya fueron remitidos, por eso esperamos esos resultados. Hay veces que demoramos en dar las conferencias, pero justamente lo que queremos aclarar a la sociedad, que es para tener una coordinación con Nación, porque si no hay una dicotomía entre los datos nuestros. Recordar que hace más de 10 días todos se están procesando en la provincia y nosotros, desde que sacamos el hisopado, a las 24 horas ya tenemos el resultado. Pero Nación va cargando también datos de muestras que se han mandado con anterioridad. Hoy estamos esperando 548 estudios de saber el resultado. Los datos, todas las hisopos que tomamos en nuestros testeos, a las 24 horas son analizados 100% en la provincia y a las 24 horas tenemos el resultado. En total, la provincia del Chaco, con todos estos datos, hemos hisopado a 1.707 personas y esos son los resultados de positivos, negativos. También es importante aclarar que en toda la provincia se encuentran más de 150 obras de infraestructura para mejoramientos de hospitales o que tengan que ver con mejoramiento para esta pandemia de COVID-19. Es importante, bueno, desde el Hospital Modular, las refacciones que hoy empiezan en la Guardia del Hospital Perrando. Ayer se puso en práctica un sistema de triage en la Guardia también que va a agilizar los pacientes febriles y va a dar una dinámica mejor a la atención de aquellas personas que lo hagan en esta Guardia. Queremos aprovechar, bueno, y para hablar también de dengue, no nos tenemos que olvidar ni de este flagelo que ya lo tenemos del 2009. También quiero dar un parte porque si no queda relegado y la verdad que no es nuestra intención, es que si la gente, insistimos en que se quede en sus casas pero que lo haga con precaución, sobre todo al amanecer, al atardecer, que es donde sabemos que la hembra de la hebe es aegypti, que es el mosquito transmisor, que lo tenemos, y ahora están portando virus de dengue tipo 1 y tipo 4, pueden darnos esta patología. Entonces, si bien el frío va a ayudar a quemarme la circulación de este mosquito, no tenemos que olvidarnos que es una provincia que tenemos esta enfermedad. Hasta el día de la fecha tenemos 2.937 notificaciones, de las cuales 1.628 fueron negativos, pero tenemos en total 1.072 casos positivos. En 1.072 entonces casos. Seguimos muchas de las consultas que hoy a la gente le preocupa el coronavirus, por fiebre, miargia, altralgia, dolores musculares. En realidad vamos a isoparlos, pero en realidad nos vamos clínicamente, que es otro cuadro, y se le pide, y estamos encontrando mucho dengue en estas consultas. Obviamente que a la gente le preocupa el coronavirus, pero no olvidarnos que el cuidado, el repelente, el descacharrizado, no tener reservorios de agua, sobre todo después de cada lluvia es importante, revisar las canaletas, los tanques de agua. Entonces tenemos dos frentes de batalla muy grandes y no hay que descuidar ninguno de ellos. No sé si hay alguna pregunta, pero... Sí, tenemos preguntas de Marcos Mecina, de Canal 9, que pregunta cuántos test se llevan hechos hasta el momento respecto de COVID-19 y un promedio de cuántos test se están logrando realizar por día. Bien, es muy buena la pregunta. Tenemos 1.707 test hasta el día de la fecha. Obviamente que hoy se están realizando los tres equipos que trabajan a la mañana y tres equipos a la tarde van a realizar. La capacidad de proceso de laboratorios chaqueños ha aumentado tanto, nos habíamos puesto una meta de 100, pero la verdad que hay que felicitar porque estamos procesando 133 muestras de autogestión, o sea, en estos tres lugares. Inmunología del Hospital Perrando, Laboratorio Chaqueños e Instituto de Medicina Regional. Tienen una capacidad entre 35 cada máquina, entonces lo que no podemos es sacar más de esa cantidad. Hay que entender porque si sacáramos más, empezaríamos a acumular y lo que queremos es sacar la cantidad que podemos procesar acá. Hace más de 10 días que el Chaco no manda, en mucho más de 10 días en realidad, ya no estamos mandando a Malbran, solo estamos aguardando las muestras ya enviadas. 133, 130 es la capacidad de proceso que tiene Laboratorios Chaqueños y esas son las muestras que se sacan por día. Otra pregunta de Carlos Minich, de Primera Línea, sostiene que en un informe difundido hoy aseguran que hay 519 personas con síntomas en estudios. La pregunta es, ¿a cuántos se testió de estos 519 y si se testearon asintomáticos en Chaco? Sí, voy a contestar las dos preguntas. Así seguramente con cada caso nuevo por diario que tenemos el positivo, abre todo un estudio sobre ese caso. Imagínense, una persona que hoy es positiva, tenemos que hacer el estudio de sus contactos y ir a hisoparlos. O sea que cada vez que damos un positivo, se abren nuevos sospechosos y nueva gente para hisopar. Sumado a la gente que llama al 0800 por tener algún síntoma. Vuelvo a recalcar que no todos los síntomas son de coronavirus y los síntomas que se deben a estados gripales, también muchos de los que nos dan negativos, hoy más de 965 corresponden a otros virus, que siempre hubo circulación. Entonces, pero uno tiene que hablar sobre las bases y poder decirle a la gente, sí, dio negativo para coronavirus, bueno, usted tiene otro tipo de gripe y con los cuidados que requiere. Lo que pasa es que esto trae angustia, ansiedad en la gente por la situación mundial que se está viviendo, no solamente acá en el Chaco. Entonces, la mejor prueba que tenemos es hisoparlos y a las 24 horas darle el resultado. Y con respecto a la pregunta, obviamente que los sospechosos son los que tienen que llamar, los que tienen síntomas, los sintomáticos son los que llaman al 0800 y entran en una lista de validación y después se confeccionan listas para que los equipos vayan a los domicilios. Y con respecto a la pregunta de asintomáticos, sí, hemos empezado, ya tenemos puntos de la ciudad donde no tendría que haber gente positiva que fue confeccionado por el COE, por gente, digamos, tenemos puntos aleatorios al azar en donde vamos y por puntos tomamos a tres vecinos. Pero la condición de la toma de hisopo tiene que ser que sean totalmente asintomáticos, que no tengan fiebre, no tengan diarrea, no tengan dolor de garganta ni tos. O sea, estamos haciendo que es otro equipo, no es el mismo. Vamos y tomamos muestras a personas asintomáticas para hacer un testeo. De esta forma, como Ministerio de Salud podemos decir, en base a fundamentos, si hay o no circulación viral. Lo que sí sabemos es que hay una circulación comunitaria. Lo que tiene que saber la gente es que el riesgo está en los aglomeramientos de personas. Por eso, la mejor herramienta que tiene el mundo entero y también los chaqueños es cumplir la cuarentena, el aislamiento social, no ir a lugares cerrados donde haya aglomeración de gente. Puede llámese un banco, una farmacia o un supermercado, pensando en alguna necesidad básica. Si va a salir, que sea una persona solamente del grupo familiar, pero que lo haga una vez a la semana, no salir todos los días a comprar. La verdad que vemos que no hay un acatamiento, no hay una conciencia social en cuanto a la circulación viral. Cuanto más expuestos, más salgan, más exposición va a tener. Eso es lo que la gente tiene que saber. Si queremos evitar problemas para los próximos 14 días, porque acuérdense que es un virus que no es inmediato. Desde que uno contrae una infección, pueden pasar hasta 14 días en presentar síntomas. Entonces, el mejor consejo es cumplir el distanciamiento social, la higiene de manos, el lavado continuo, aunque sea con agua y jabón, o uso de productos como alcohol gel u otros productos. La higiene personal y de la casa, el ventilar los ambientes, no recibir visitas, no juntarnos, volver a las bases, como decimos, volver a la familia, muchas veces decimos, ay, quiero dejar de trabajar para poder estar en casa. Bueno, este es el tiempo de hacerlo, de cuidar de los suyos, están cuidando a toda la ciudad. La última pregunta, Iván Covich, tiene que ver en este sentido también. Dice Roberto Espinosa, de Agencia Foco, ante el crecimiento de la tasa de circulación comunitaria del virus, como lo marca habitualmente el gobernador, ¿se piensa tomar medidas más restrictivas para bajar la circulación de personas en las próximas jornadas? Bueno, sí, creo que ya son públicas esas medidas. Con las compañías telefónicas están trabajando para ver la movilidad de cada persona. Hoy realmente toda persona tiene por lo menos un celular, entonces esa es la mejor herramienta para ver qué persona está teniendo más movimiento del que debería. Lamentablemente por ahí el Chaco, después de Cava de Buenos Aires, somos una de las provincias que más movimientos. Por eso, como director de emergencia, me preocupa que la gente no tome conciencia que hay mucho movimiento, más del que debería haber. Este exceso de movimiento en las calles va a traer consecuencias en los próximos 14 días. Acuérdense que cuando nosotros damos una imagen, los positivos, es una foto, hay que mirar que es una foto que puede ser hasta 14 días anterior. Lo que estamos testeando hoy, que tenemos una fecha, son de los primeros días de abril, porque son las personas que empiezan a tener síntomas, fiebre, y hasta que está el resultado, ¿se entiende? Entonces, seamos responsables, tenemos que haber llegado el frío, para nosotros los chaqueños ya ha llegado el frío, y esto es un clima que favorece más a la conservación del virus en una superficie, en una mesa, en una baranda, en un picaporte. Entonces, extremar las medidas. La persona que va a salir, realmente es la persona que sale de su casa, va a estar en contacto con picaportes, barandas, manijas, puertas, que toca a todo el mundo, uno no puede saber. El uso del barbijo, si vamos a salir a lugares cerrados, está indicado, si yo tengo tos o resfrío, tengo que usar barbijo para no contaminar cuando toso, o cuando hablo, las gotículas, la limpieza, la higiene, volvemos al distanciamiento, no acercarnos más de lo que debemos, porque ahí es donde corremos riesgo. La última pregunta, Ivankovic, de Leila Bravo, Ciudad Televisión y Chacodía por Día, ¿en cuánto tiempo los trabajadores de salud que están recuperados pueden reingresar y volver a trabajar? Bueno, el sistema de altas funciona, obviamente una persona que es positiva, se vuelve a rehisopar para ver qué negativice, por naciones, según protocolo, una persona se encuentra de alta cuando tiene dos hisopados negativos, con un margen por lo menos de 24 horas, esa sería la definición. Después de un positivo, una persona tiene que tener dos hisopados negativos con un margen de 24 horas. ¿Cuándo se puede rehisopar a una persona positiva? Es o a los 7 días de comienzo de los síntomas, o a los 3 días de afebril. Lo que pasa es que hay, ¿por qué esta aclaración? Porque hay personas que nunca tuvieron fiebre, hay personas que hemos encontrado que son asintomáticas, que se hisoparon por ser contacto de alguien conocido. Entonces, como están asintomáticos, nunca tuvieron fiebre. A esa persona le va, le puede caber una u otra definición. Entonces, hay personas que en menos de 4 o 5 días, volvemos a hacerle el hisopo, pero porque tenemos, hay personas que cumplen una función vital o esencial, como son los trabajadores de la salud, sean privados o públicos, y se necesitan por los lugares que ocupan. Entonces, se vuelve, pero toda persona, cuando hoy tenemos 60 altas, que hay que decirlo, y son personas que ya tienen dos hisopados negativos después de su primer positivo. Muchísimas gracias, Nicolás Ivankovic, jefe de emergencias médicas. Gracias a ustedes. Lo que queremos que sepan es que lo peor que se podría hacer en una pandemia ante la psicosis y el pánico es la desinformación. Por eso nos tomamos el compromiso y la vocación de informar para que ustedes tengan sus herramientas y fundamentos para tomar las medidas preventivas. Gracias. Una vez más, gracias. Hasta aquí transmitieron las redes de la provincia de Chaco, Chaco Televisión, y los distintos canales y radios que estuvieron tomando esta señal. ¿Cómo es que te pasa? Si tuviéramos que darle algún consejo a algún chico o chica que estando ahora en casa tiene esa atracción por ponerse a escribir cosas de las que están sucediendo en la intimidad de su hogar, en el no ir a la escuela, en toda esta situación del COVID-19 que estamos teniendo. Si tuvieras que pasarle unos tips o algunas cosas que vos creas que les pueden servir. Bueno. ¿Muy difícil? No, no, no. No es tan difícil. Pero bueno, el primer consejo que les daría a los chicos y chicas que quieran escribir es que no sigan ningún consejo. Excelente consejo. Muy bien. Para mí es mi consejo preferido ese. Bien. Que se escuchen a ellos mismos. Excelente. Primero, porque hay cosas que para cada uno son diferentes. Hay cosas que para cada ser humano, cada chico, cada chica, son diferentes. diferentes. Entonces, la experiencia y las ideas que tiene una persona no son válidas para todos. Entonces, lo primero sería no hacer caso ciegamente a ningún consejo. Tratar de hacer ellos la experiencia por su cuenta y de escucharse y ver qué necesitan ellos para escribir. Y después, lo segundo que les diría es que que se larguen a escribir. que no piensen que es complicado, que hay que hacerlo de una manera determinada, de otra, que hay que imitar a tal escritor o que hay que seguir tales líneas. Se largan a escribir. A nadar se aprende nadando. Tirándose al agua. Bueno, acá, que se larguen a escribir. Y después ya veremos. Después, a lo mejor sí, cuando ya tengan algo que hayan escrito, que hayan podido escribir un cuento, un poema, lo que sea, bueno, ahí se puede ver cómo mejorar, qué hacer, pero primero es largarse a escribir, nada más. Está muy bien. Adela, y con respecto a un texto particular que es el texto teatral, que vos también lo has desarrollado y mucho, ¿qué características te parece que los chicos y las chicas tienen que saber que tiene un texto teatral y que lo hacen tan particular? Yo creo que hay que imaginarse a las personas actuando ese texto y entonces uno tiene que tratar de pensar, va a haber personas que están haciendo esto y diciendo esto. Eso va a ser interesante para ver o la gente que lo vea se va a morir de aburrimiento. porque vos estás leyendo un libro y bueno, por ahí si querés lo podés cerrar y seguir después si te cansaste o lo que fuere. Pero si estás viendo teatro no podés cerrar la obra de teatro y volver al rato. entonces para mí tiene que ser algo en lo que el espectador nunca pierda interés y hay que tratar de ponerse el que lo escribe en este caso los chicos y las chicas que quieren escribir teatro en el lugar de quién va a estar viendo eso y tratar de que sea lo más interesante posible pero realmente ponerse en el lugar de, a ver, yo escribí esto una pequeña escenita ahora me imagino esa escena actuada y yo la estoy viendo ¿me interesa? ¿mantiene mi interés despierto o es aburridísima o es un plomazo? Y vimos que perdón vimos que una estrategia que tiene ahí el voz como dramaturga o quien escribe los textos teatrales son estas famosas acotaciones ¿no? que eso que se imagina de qué están haciendo los actores se traduce a texto que puede ir o entre paréntesis o en algunos párrafos que hacen de este texto teatral un texto vivo ¿no? donde se le dice a los actores qué o cómo hacerlo Bueno, tal cual a eso le estaba apuntando con lo que decía y era lo siguiente que iba a tomar pero a ver las acotaciones que aparecen tampoco hay que tomarlas al pie de la letra ajá son las como sugerencias por ejemplo y a veces son obvias y a veces no tanto por ejemplo hay un incidente y ahí se pone bueno está enojada sí está enojada yo creo yo creo que yo creo que a veces no estoy enferma no, no, no tenés tos de siempre que vos nos contaste una vez eso que tenés tos sí tengo un poco de tos de caer como la garganta así como que me picara sí no, pero no tendría que estar tener un vaso de agua y no me di cuenta de ponerlo no pasa nada no pasa nada o sea que las acotaciones entonces como recién decías son son algunas son sugerencias son sugerencias que a veces después de publicado el libro y todo yo me doy cuenta que están de más porque vos te estás leyendo el texto y se nota que la persona está enojada y vos encima pones ahí como acotación enojado por ahí redundante pero bueno no está mal pero no hay que cumplirlos a pie de la letra porque en el fondo cada actor y cada actriz y cada director y cada grupo que pone en escena una obra es la que tiene que decidir cómo están los actores yo pongo acotaciones para los actores las actrices pero nunca pongo para los directores o casi nunca porque me parece que yo no le puedo acuartar la libertad a la persona que dirija la obra yo la escribo nada más y después alguien una persona o un grupo a lo mejor que esté a cargo de la dirección tiene que hacerse cargo y elegir cómo lo va a hacer yo no me puedo meter en eso no es mi parte esa yo tengo que dejar que sean libres en la puesta en escena muy bien queda clarísimo Adela ha sido un placer poder conversar con vos y que nos cuentes algunos de tus secretos o alguna de tus experiencias más que secretos vinculada con este oficio tan lindo que es el de escribir así que te agradecemos mucho y te mandamos un beso muy muy grande y con tu autorización ahora expresa seguiremos representando tus obras ¿te parece bien? si si tienen mi bendición muchas gracias Adela la estábamos esperando ahí está con esa bendición muchísimas gracias si con esa bendición estamos muy pero muy contentos Adela te mandamos un beso enorme gracias por haber hablado muchas gracias gracias a los chicos y chicas gracias les mandamos chau chau bueno una grosa era Adela y es interesante escuchar personas así algo que siempre es lindo chicos chicas es tener una vocación ¿no? tener una inquietud muy fuerte por hacer algo en este caso la de Adela es escribir pero ustedes pueden tener cualquier otra vocación es algo que sale de adentro y está bueno lo que dijo Adela de está bien recibir consejos está bien prestarle atención a sugerencias o escuchar adultos por supuesto pero es muy importante saber adentro de uno que hay ¿no? y a partir de eso poder avanzar vamos a jugar adentro vamos a jugar algo pero antes le quiero contar a los chicos que hay una forma de representar textos teatrales que es utilizando no actores sino títeres ah si seguro que las chicas y las chicas han tenido experiencia de ver construir o representaciones con títeres que funcionan bastante en ese caso los textos teatrales tienen similares características cuando se representa con títeres que cuando no y lo que cambia es que la escenografía en general es un escenario que se arma más pequeño que el títere que es un objeto que no tiene vida es representado por un titiritero pero después hay cuestiones que son similares entonces el juego que yo te voy a proponer es hay un video que los chicos van a ver sobre una obra de títeres de un titiritero argentino super interesante que se llama La Bella y la Bestia perdón La Bella y la Bestia La Bella y la Bestia y lo que te voy a proponer es que mientras los vemos teniendo el texto original podamos ir anotándonos yo tengo acá una copia ahora te voy a dar una copia para que vos también lo hagas marcando cosas que cuando se explica o se desarrolla en el video esta obra no aparecen y nosotros sabemos que en el texto están dale ¿te parece? como ejercicio mientras ven el video si ellos van a ver ellos solo van a ver el video y nosotros lo vamos a ver mientras marcamos cositas dale perfecto veámoslo En el camino el pobre mercader se perdió en un bosque en la noche oscura lo amenazan de muerte el aullido de lobos el hambre y el frío ya se creía perdido para siempre cuando de pronto vio más allá de los árboles una luz al acercarse descubrió que venía de un gran palacio el dueño de este palacio me va a perdonar la libertad que me tomo al quitarme el frío al lado de este hermoso fuego y también me va a perdonar que me atreva a comer estos manjares que cansado me siento me acostaré un rato al calor de este hogar mientras el mercader duerme desaparece en la mesa y el fuego y la arcada se desplaza los árboles conforman un jardín y les crecen flores comienza a amanecer que cosas extrañas ocurren en este lugar seguramente este palacio pertenece a un ser mágico que se apiadó de mi situación quien quiera que seáis ser mágico y todopoderoso yo os agradezco vuestra bondad al permitirme saciar mi hambre calmar mi frío y poder descansar un rosal ahora recuerdo que mi querida hija bella me había pedido una rosa ya que no puedo regresar rico por lo menos llevaré una rosa en ese momento entra la bestia eres muy ingrato yo te salvé la vida recibiéndote en mi castillo y para mi dolor tú me robaste mis rosas que yo amo más que a toda cosa en el mundo debes morir para reparar tu falta no te doy más que un instante para pedir perdón a Dios señor perdóname yo no creía ofenderos cortando una rosa para una de mis hijas una de tus hijas así es señor una de mis hijas me ha pedido una rosa perdóname señor yo no me llamo señor soy la bestia no me gustan los cumplidos me gusta que se diga lo que se piensa tú no crees que soy un señor y mientes llamándome así en mí ves una bestia no creas que vas a conmoverme con tus adulaciones pero me has dicho que tienes hijas yo podría perdonarte la vida a condición de que una de tus hijas venga voluntariamente a morir en tu lugar ahí está ahí vimos cómo es una obra de títeres ponele un texto teatral en títeres ahora el ejercicio o el juego que yo te había propuesto era ver qué cosas no decía nuestro grandísimo actor argentino Leo Esbaraglia yo me marqué la primera a ver qué te marcaste vos yo me marqué que él no leyó la acotación los titiriteros han hecho aparecer un gran portal que sugiere la entrada de un palacio una mesa cargada de comidas y un hogar con el fuego encendido ¿esto sería una acotación? eso sería una acotación que es lo que vimos que Adela nos decía que está bueno como sugerencia como sugerencia darle un lugar de creatividad un marco un lugar por donde ir sí y que quien realiza tenga márgenes también para crear la propia realización de ese texto teatral claro es lo que decía el margen de libertad totalmente está bueno bien vos te marcaste alguna sí yo me marqué viste cuando habla el padre sí te ubicas sí dice después de entrar en el palacio eso no lo dice es una acotación marqué la misma ¿en serio? marqué la misma te juro ah muy bien ¿viste? estamos en sintonía total sí después también me marqué que no puso más abajo luego de haber comido sí se acuesta y se queda dormido tampoco ah pero remarcamos lo mismo son las acotaciones yo lo aprendí con vos bueno y después padre tampoco lo dice comienza a salir pero se detiene al ver un árbol florecido corta la rosa al hacerlo se oye gran ruido y se ve aparecer imprevisto y majestuosamente a la bestia bien entonces lo que no aparecía ahí eran las acotaciones lo que yo te quería sistematizar para no hacer tan larga la clase de prácticas del lenguaje de hoy pero que a los chicos y a las chicas les quede una nota ah dale esto puede ser obvio van a poner entonces prácticas del lenguaje sí porque yo tengo la sensación que nosotros la pasamos bomba pero no le va quedando mucho registro en la carpeta a los chicos es como una obsesión de maestra está muy bien hay que anotar capaz que no está bien pero uno dice bueno y este día que hicimos uy hicimos tal cosa práctica está mal no para nada no me critiques no cero al revés que les quede cierto registro que les quede registro de la fecha de 16 de abril sí entonces vimos texto teatral claro prácticas del lenguaje texto teatral se van a reacordar que fue el día que vieron la entrevista con Adela sí momento mágico si se quiere mágico y el texto teatral habíamos dicho que tenía parlamento sí y acotaciones sí lo que vimos usando como excusa o apoyándonos en la obra de títeres esta que vimos recién en el video con el juego que hicimos es que hay tipo de hay dos tipos de acotaciones ¿sí? va a haber acotaciones particulares que suelen aparecer entre paréntesis y que se refieren a alguna cuestión acción o estado de ánimo como habíamos jugado ayer puntual de ese personaje ahí estamos viendo ahí estamos viendo las definiciones en la pantalla con una placa pero vos sigue contándolas dale por favor lo hice como en un esquema y después las generales que son las que se ubican en un párrafo aparte bien es como si el escritor aprieta enter enter y en el párrafo aparte se acuerdan que un párrafo empieza con mayúscula termina con punto de paso a provecho y lo recordamos muy bien y son acotaciones generales que hace el autor en el marco de ese texto teatral excelente estamos que son las que en el juego nosotros vimos que no se leían o que no aparecían ha llegado el momento de descansar después de haber igual jugado un poco porque siempre teatro ¿no? está bueno está re bueno bueno vamos a ir a un recreo y cuando volvemos ya nos vamos a despedir la última materia la última materia que habíamos dicho que tenía que ver con la expresión ahí está expresión ¿no? venimos de teatro y vamos a educación plástica está bueno está bueno está re bueno está bueno vamos al recreo y ya volvemos 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 y ya volvemos